vemos en especial amigo johnny con un saludo para él bueno vamos a continuar damas y galleros por ahí vemos a las chicas guapas que están bailando están disfrutando los temas y bueno vamos a continuación con el siguiente número es el tema cercano de cannes especial para toda la banda enamorada para todos aquellos que están enamorados creo que si vamos a un saludo para ustedes este número vamos a dedicar ese número es el tema para la nueva era que está presente para el parable morales hoy presente la marianita para el johnny lo nuevo de lo nuevo se llama nadie como tu chiquitita hermosa todo mamacita me gusta como empieza venga todo mundo agarrando pareja todo mundo agarrando pareja que nadie se calle sin bailar empieza suavecito y después agarra el ritmo chingo venga oye que sabor nadie como tu tu eres la mejor imparable morales el johnny toda la nueva era toda la bandera chambeadora bailadora con sentimiento una a más con invidables quien retuvo más perrón el más el más el más chambeador chambeolle chambello ¡La nueva era! ¡Allá es tu yo! ¡Dipa y de baile! Hemos andado por nuestra delegación nueva era. Siempre vamos representando día con día. Vamos avanzando con el sonido. Lo estamos reportando. ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Lleva toda la nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Venga para y para los Morales! Alvin, Scrappy, Kevin Centavito, Yeyo, Ortega Papi Vásquez Dani Snoopy, Mr. Panda Otachuko le mató a Moros Ese Che, Chipito Sonido impactante Rafael Solís, Erick Hernández Baby Sonny, Marianita Chaparrita, Diego Erick Hernández ¡Siempre chamba, oh! ¡Con un chabazo bien perrón! ¡Chamba, oh! ¡Otro más! ¡Chamba! ¡Para toda la nueva era! ¡Oh! ¡Para Able Morales! ¡Y para Able Morales! ¡Y para Able Morales! ¡Qué bonita rola! ¡Para la famosa Yasmín! ¡Sus tito Superlandia! ¡Para Brumano! ¡Venga para la Cari! ¡Venga para la Cari! ¡Y para Nueva York! ¡Y para sus sobrinas! ¡Tiene espinoza! ¡Todo Brooklyn, Nueva York! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Venga para la champarrita! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡See, Steph, chamba, oh! ¡Siempre differences! de todas las neveras para el Cholita La Bella el grupo Cucuy venga la música venga la cumbia todas las banderas chambedoras, bailadoras Brooklyn Perrión sonido Jensi bailando y el chavo re tumbando sonido Jensi bailando y el chavo re tumbando chamba venga para sonido rock exterior terno hoy presente mi compadre venga para el tonidos con esa fuerza arrolladora esta noche en la pista bailando el tonidos en la pista bailando y el chavo re tumbando chamba chamba ya con Danny Morales ese Danny Morales pura nueva era pura nueva era con el chavo re tumbando chamba y el chavo re tumbando chamba es el rock exterior bailando el rock exterior bailando y el chavo re tumbando venga chamba y para así el chavo re tumbando y el chavo re tumbando para Alejandro Ramírez esa noche en la pista grabando y el chavo re tumbando chamba chamba cachito perrón es el cachito perrón una vez más cuando me saludo cuando me saludo dice para la preciosa Letty la nueva era Marín allá en un yo esa cuerita hay la goza de parte de Johnny Luna yo digo Johnny Luna con la familia Luna y con toda la familia Luna y con toda la familia Luna con el chavo Sofía Perrón chamba uno más chamba Otro más Chamba Te dice para todos mis ejados Hoy siempre Buenas niños Perea Ya llegan los niños Perea Buenas niños Perea Toda la banda Si nos pusimos Kendi RT loca Ahí está para su amor La cariñosita Guilo, Tiburón, Checo, Chapo Máscaras Vene, Choqui, Dani, Adam Siempre Chamba Siempre Chamba Vamos a la escalita a la bella Vamos a la escalita a la bella Vamos a la escalita a la bella Siempre apoyándonos el fiojo Fuera, la escalita a la bella Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba Chamba, Chamba, Chamba Todo nuestro grupo Y... Que bonita canción Que bonita rola Y... Que bonita Y... Que bonita Que bonita Que bonita Y... ¡Venga la pata de Matarala! ¡La pata de Matarala! ¡La pata de Matarala! ¡Pura Nueva Era! ¡Pura Nueva Era! ¡Y el Dato de Mataral! ¡La pequeña! ¡Y su unión! ¡Esta noche! ¡Y eso es para que lo goce! ¡Códice, cóndice! ¡Códice! 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 ¡Para Crisco, Puebla! ¡Nadie como tú! ¡La gente de Jersey! ¡Vale, se anda acompañando! ¡Nadie como tú! ¡Va a la banda de Leco! ¡Llegó la gente de Leco! ¡Nadie como tú! ¡Esta noche Brooklyn! ¡Millie Sergio Vega! ¡Nadie como tú! ¡Con esa fuerza rodeada! ¡Llegó el chino! 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 ¡Llegó el Nos vamos, que bonita canción, para todos los enamorados, nadie como tu chiquitita, de Grupo Jujuy, y Toda la Nueva Era, el Johnny, los nuevos de los nuevos, un tema mas, de Toda la Nueva Era. Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera. Nos vamos, ay mamachita. Pan, 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 pan Gracias por ver el video.